La buena actuación de EI es que no solo se trató de haber subido al podio por segunda vez en la temporada y el haber logrado su primer seguidilla de podios. También su labor fue importante para que su compañero de equipo lo que también trajo por consecuencia que el equipo pero más allá de lo que se pueda decir al interior del equipo austriaco o por los fanáticos de el equipo alemán reconoció el trabajo del piloto mexicano en el circuito de Paul Ricard porque eso afectó el desempeño de sus pilotos. Mercedes reconoció que la gran gestión de los neumáticos de eso lo dijo el jefe del equipo, Toto Wolf, quien dio una opinión contundente sobre lo ocurrido en el Gran Premio de Francia. Si Pérez no hubiera estado en la ventana de la parada en Pits, por lo menos con un coche habríamos optado por una segunda parada, y temprano. Entonces básicamente se ponía al otro coche de Red Bull en una situación difícil. Así que en esa etapa había cuatro coches compitiendo entre sí, cabe recordar que eso provocó que esta situación repercutió en el rendimiento de los vehículos Mercedes en las últimas vueltas ya que tuvieron que dosificar el desgaste de sus neumáticos. La pérdida de rendimiento de Lewis era esperable, pero poco podíamos hacer. De detenerlo quizás lo hubiera superado Pérez, y no podemos permitirnos perder más puntos, mencionó Wolf en una entrevista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.